Con la que estamos tremendamente preocupados y seguramente además de la enmienda a los presupuestos generales del Estado pueda tener por parte de los diputados y los diputadas de Extremadura y de Andalucía conjuntamente algún otro tipo de iniciativa relativa a la reducción de jornadas reales para la cotización de los trabajadores eventuales agrarios, lo que siempre hemos conocido como el PER, por dejarlo claro en nuestra comunidad autónoma. Creemos que el retraso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, posiblemente por un interés electoral en alguna comunidad autónoma por parte del Gobierno de España y con ninguna otra justificación, puede perjudicar que los trabajadores eventuales agrarios, los trabajadores del antiguo PER, puedan tener el número de cotizaciones, el número de jornadas, de peonadas suficientes para poder acceder a la ayuda que siempre nos ha permitido mantener esa prestación en nuestra comunidad autónoma. Ese retraso interesado por parte del Gobierno sumado a una situación de sequía puede dejar a mucha gente en una situación absoluta de desprotección. Así que, con carácter extraordinario, en un tiempo extraordinario y como ya hizo extraordinariamente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno socialista, en la legislatura pasada, planteamos en estas enmiendas a los presupuestos una disposición adicional que reduzca el número de jornadas suficientes para acceder a esa cotización.